El huracán Elida pues ha mostrado una actividad importante y les voy a platicar cuáles son las consecuencias para Baja California Sur. Nada más recordarles que tenemos un fenómeno que hemos estado también observando en el Atlántico. Ese que está en pantalla ya tiene un 90% de posibilidades de que se convierta en huracán. Eso ya pues ha cambiado. Ayer todavía era un 60% de posibilidades. Bueno, ya subió a 90% de posibilidades. Ahorita vemos cómo va a avanzar, hacia dónde va a pegar, si va a afectar el Caribe, si va a afectar Centroamérica o México. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero les muestro cómo este huracán Elida ha cambiado a categoría 2. Probablemente vuelva a categoría 1 en unas cuantas horas más, si no es que ya cambió a categoría 1. Porque va a ir subiendo al norte y mientras suba pues va a ir perdiendo fuerza. Se espera que mañana o pasado mañana ya sea una depresión tropical y otra vez quede como remanentes, como lluvias, como tormentas. Ahora sí me gustaría comentarles lo que Conagua ha reportado de este huracán, que aunque insisto no golpea a México, sí que va a tener pues algunas situaciones de posibles riesgos para Baja California Sur. Si observamos, por ejemplo, el tema de oleaje en esa zona, vemos cómo las olas podrían estar más grandes de lo normal. Vemos cómo afecta a algunas zonas de Baja California Sur en cuanto a olas. Y en cuanto a lluvias, en cuanto a posibles tormentas, no se ve pues mucha actividad. Aunque si lo vemos desde el punto de vista de nubes, posiblemente les llegue alguna actividad. Pero muy poca, realmente no se espera tanto. Aunque el pronóstico de Conagua dice lo siguiente. El Ida ocasionará lluvias y oleaje de 2 metros en Baja California Sur. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, dice que un canal de baja presión va a continuar extendiéndose también en el norte y en el centro del país. Que esto sí que va a provocar más lluvias, más allá que este fenómeno de huracán parece no afectar en gran medida a Baja California Sur. Solamente pues en el tema de olas. Ahora, el fenómeno va a ir avanzando hacia el oeste. Así que va o se espera que vaya desapareciendo poco a poco. Y que bueno, ya para el día de mañana miércoles estará muy lejos. Para el día jueves prácticamente serán remanentes. Se irá desapareciendo el fenómeno donde se esperan muchos vientos es en el norte del país, centro del país y parte de lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ahí sí que posiblemente habrá más actividad. De ahí que viene otro fenómeno que posiblemente se forme en esta misma semana. Otra vez en la misma zona afectando muy poco a México y sí dejándonos lluvias. O sea, nos deja lluvias, pero no parece afectarnos en cuanto a vientos. Pero el día, bueno, el día lunes, pero de la próxima semana se ve un fenómeno que sí es mucho más interesante. Mucho más intenso en cuanto a posible huracán. Este ya, bueno, también lo tiene medido por ahí la NOA y tiene todavía pues un espacio muy grande de tiempo en el que pueden cambiar las cosas. Y a lo mejor no se hace, pero el pronóstico es que sí se va a hacer el día 17 de agosto. Para el día 18 posiblemente ya sea huracán y en esta ocasión sí viene muy pegado a lo que es Manzanillo, lo que es, bueno, Colima, Guerrero, posiblemente pues a Michoacán, a Jalisco también podría llegar a afectar. Ya lo veremos. Pero el fenómeno sí que está posiblemente afectando al país más adelante, por ahí del 19 en la noche, 19 de agosto, posiblemente estaría llegando a México. Ya, bueno, directamente a tierra, digamos, pero en Baja California Sur. Así que prepárense, amigos de Baja California Sur. Estamos en temporada de huracanes. Todos los que viven en costa, pues hay que estar simplemente atentos y preparados. Para el jueves 20 de agosto posiblemente afecte a Baja California Sur, un huracán que se ve bastante intenso, por lo menos en el pronóstico. Así que pues atentos, amigos, vienen varios fenómenos interesantes. Pero desde el punto de vista del Atlántico, regresándonos al día de mañana, hay un fenómeno interesante que va avanzando, que es este que ven aquí en pantalla. Y que tiene supuestamente 90% de posibilidades de que se convierta en huracán. Por lo menos en Windy.com eso no acaba por cuajar, miren. ¿Ven cómo se va deshaciendo? Entonces, bueno, para Windy.com ese fenómeno no se va a hacer. Pero para la NOA dice que sí. Así que, pues bueno, estaremos atentos a las dos actualizaciones más adelante. En cinco días seguramente ya sabremos si el fenómeno se va a hacer o no se va a hacer. Aparentemente, pues tiene una buena posibilidad, un 90% de posibilidades según la misma NOA. Tal vez en la noche ya Windy.com actualice esto y a lo mejor le ve más posibilidades. Ya veremos, ¿no? A ver cómo va este asunto. Bueno, pues vamos a otro tema.